Incertidumbre y expectativa en los mercados a ambos lados del Atlántico a la espera de las decisiones de política monetaria que podrían tomar tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. En la lucha contra la inflación fue la FED estadounidense la que tomó la iniciativa de subida de tipos, seguida meses más tarde por la Autoridad Monetaria Europea. Si bien los mercados descontaban bajas de tipos en ambas economías, hoy la situación no se ve tan clara. La incertidumbre ha provocado aumentos en el precio de commodities como el oro y ponen tensión las cotizaciones tanto del dólar como del euro. ¿Quién dará el primer paso? Es la gran pregunta de los mercados financieros. Vamos hasta la bolsa de Frankfurt para ver si nuestro compañero tiene la respuesta. Ezequiel, muy buenas tardes. Decíamos que históricamente es la FED la que primero actúa y el Banco Central Europeo el que reacciona. ¿Qué condiciones objetivas ven los mercados hoy para pensar que en 2024 se pueda romper esa tendencia? Bueno Rosa, la condición objetiva que ven es que las economías a ambos lados del Atlántico van por carriles completamente disímiles. Financieramente la inflación en los Estados Unidos, lejos de remitir, se incrementó el mes pasado apenas una décima, pero está en 3,2%, mientras que en Europa la vemos en 2,4%, inclusive en Alemania decíamos 2,2%. Si vamos al mercado, a la economía real, la economía real en Estados Unidos está creciendo al 3,2%, mientras en Europa está en recesión, especialmente, insisto, Alemania. Si vemos el mercado de trabajo, hoy conocimos el dato de desempleo en los Estados Unidos, se redujo 3,8%. En Europa, en cambio, está en 6,5%, en países como España o Grecia está en el 11%, con lo cual vemos una economía sobrecalentada en los Estados Unidos y una economía apagada en Europa. Y un datito más, que no es objetivo, pero que es real, hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos y dos meses antes la FED no suele tomar decisiones de política monetaria para no influir en las elecciones. Con lo cual, si no toma la decisión rápido, es difícil que la tome después. Entiendo. Siendo que la FED comenzó a endurecer la política monetaria mucho antes que el Banco Central Europeo, ¿cómo se explica, Ezequiel, que la inflación sea más difícil de controlar en los Estados Unidos? Bueno, la inflación que fue producida por la cantidad de liquidez que inyectaron tanto el Banco Central Europeo como la FED, en el caso de la FED fue mayor. La FED debió rescatar, recordemos, una cantidad de bancos regionales que estuvieron a punto de quebrar y también cuando empezaron a retraer todo ese dinero, a no comprar o a no renovar esas deudas que vencían para sacar ese dinero del mercado, si uno ve los balances tanto de la FED como del Banco Central Europeo, que son públicos, el Banco Central Europeo lo ha reducido más rápido. Y después, esto es como en el tango, se baila de a dos. La política monetaria puede hacer mucho, pero si la política fiscal no ayuda, en Europa, Alemania se ha plegado nuevamente al freno de deuda y por eso se está controlando la inflación. En Estados Unidos, repito, hay elecciones, están gastando como si no hubiera un mañana. El déficit fiscal en los Estados Unidos es de seis puntos del producto y por cada dólar que crece la economía estadounidense, crece tres dólares la deuda. Con lo cual, va con un balde de agua Jerome Powell y Biden va con una llamarada, no están alineadas las políticas monetaria y fiscal. Y también hasta incluso hay un tema cultural. Los europeos del norte, sobre todo en momentos de crisis, retraen su consumo, se asustan y no quieren gastar. Eso le pasa, por ejemplo, a los alemanes. Los estadounidenses están mucho más endeudados, por lo cual, cualquier decisión de política monetaria es mucho más complicada en Estados Unidos. Todo muy clarito. Muchísimas gracias por el análisis. Es aquí el buen fin de semana.